Mucho hemos estado reiterando el problema grave que tiene nuestro país a partir de la pandemia COVID-19. Y son graves cuatro problemas en México que tendrían que verse reflejados perfectamente bien en el presupuesto y finalmente no se ve nada de esto por ningún lado. Uno es la inseguridad. Segundo, el mismo problema de salud, el equipamiento médico y el apoyo a nuestras médicas y médicos en el país. Tercero, la reactivación económica. Y cuarto y no menos importante, la parte educativa. México tiene estragos catastróficos en la parte de la educación que estamos entregándole a nuestras niñas y niños en México a partir de un proyecto llamado Aprende en Casa que para nada va a servir para mantener a los niños estudiando con el mismo nivel que tenían de manera presencial. Primero porque ni el sistema educativo estaba preparado para eso, pero porque tampoco preparó a maestras y maestros para que pudieran dar ese tipo de educación a distancia y que la televisión y el radio jamás van a sustituir a maestras y maestros en nuestro país y más bien van a ser un complemento de eso y que la educación a través de las tecnologías de la información pues está muy lejos de ser universal en México y tenemos hoy por hoy la educación más elitista que jamás se haya planteado en México como una en una donde nada más las niñas y niños con computadoras, con celulares y con acceso a internet pueden mantener un nivel de enseñanza o de recepción de clases lo más adecuado posible para no perder lo aprendido porque no van a aprender gran cosa de esta manera. Pues bien, preparándonos para que en el siguiente año pueda haber una vuelta a las clases presenciales tenemos la triste noticia de que este país no presupuesta ni un solo peso para la escuela de tiempo completo. La escuela de tiempo completo que no solamente había dado buenos resultados los últimos 10 años sino que además era un complemento para que las niñas y niños más pobres de México pudieran no solamente tener entre una o hasta tres horas más de educación lo que complementaba su enseñanza sobre matemáticas, lectura, español y también inglés y computación entre otras cosas, sino que además podían comer ahí las más pobres y los más pobres niños de México para tener una reducción en el rezago educativo lo suficientemente pronto como para alcanzar a nuestros competidores, socios comerciales y demás personas que compiten diariamente con nosotros en el mundo. En otros países la educación promedio dura ocho horas diarias aquí en México cuando a veces ni siquiera hay porque hay estados de la república donde se la pasan protestando y no dan clases las maestras y los maestros. En otras partes apenas llega a cinco horas. Esta educación era muy importante para que en pronto, en cuanto se llegue la educación presencial nuevamente podamos compensar todo el tiempo que no se pudo dar clases de manera presencial. Sin embargo, a un programa llamado La Escuela es Nuestra le aumentan casi cinco mil millones de pesos. La Escuela es Nuestra que sirve para darle dinero a los padres de familia. Es un programa completamente electorero, un programa que cuando tiene los planteles cerrados le aumentan el dinero para que esto pueda darse. Me parece bastante absurdo porque no hay manera que los padres de familia tengan reuniones juntas de sociedades de padres para revisar problemas de los planteles que están cerrados. Sin embargo, cierran el programa de Escuela a tiempo completo y ya abren este más porque viene el año 21 y es un reflejo de lo que tiene este presupuesto, una visión electorera chaparrita que juega con lo más preciado que tenemos en nuestro país, que son nuestras niñas y nuestros niños y lo está dejando en el completo abandono para simplemente poder ganar una elección. La educación de verdad me parece una vergonzada. No sé cómo no les da vergüenza a esas maestras y maestros que vienen a Comisión de Educación diciendo que iban a leer por la educación, que esta vez iba a ser diferente y nada más ven por ellos y por lo que quieren ganar y para lo que a ellos les significa el derecho universal a tener una educación. La verdad me parece bastante lamentable que estén pasando estas cosas. Esto no debería de suceder y a nivel educativo superior en las universidades del país tenemos lo siguiente. Finalmente, las universidades de México, las universidades estatales públicas, ellas crearon nuevos espacios, ampliaron su infraestructura física y tecnológica, contrataron más personal y en muchos casos también expandieron territorialmente sus servicios educativos en las 32 entidades federativas. Y también en muchos más municipios, 40 más que hace 50 años, ahora brindan servicios educativos en 566. Hace rato decía el colega de Zacatecas, Alfredo Femart, mi compadre, que las escuelas universitarias están en crisis y lo están en crisis y no les vamos a dar ni un peso. Pero en cambio a las universidades Patito Benito Juárez les vamos a dar casi los mil millones de pesos que estaban presupuestados para este año porque no hicieron ninguna universidad Patito Benito Juárez. ¿A dónde quieren meter ustedes un hijo que va a estudiar la educación superior universitaria? ¿A la escuela, a la Universidad de la Ciudad de México o a la UNAM? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. ¿A dónde tenemos que invertir dinero si hay 32 estados con bastantes universidades públicas, tecnológicas y también interculturales, además de las autónomas? ¿Cómo es posible que no le demos un solo peso más para resarcir la crisis financiera por la que están pasando, ampliando su nómina, ampliando su cobertura y ampliando sus servicios y en cambio le damos a las universidades Benito Juárez mil millones de pesos? Queremos que esto no suceda más, que el derecho universal a la educación sea posible en México para niñas y niños y para también jóvenes universitarios y que vienen en nuestras reservas la manera en que cómo podemos compensar esto. Primero, para pasar del fondo a la escuela nuestra, para poder compensar y regresar a la vida al programa de escuelas de tiempo completo y poder quitarle tanto a las universidades Benito Juárez como una buena parte de lo que se está invirtiendo en el aeropuerto Santa Lucía, dinero para que finalmente en estas universidades públicas estatales y todo el sistema educativo público que existe a nivel superior en México pueda ser financiado, resolvamos su crisis y mantengamos la posibilidad de que la escuela pueda tener una puerta abierta siempre para un estudiante que quiera mantener sus estudios hasta la carrera universitaria. ¿Es cuánto, señora presidenta?